Hola mundo como están mi nombre es José y la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de Haskell donde vamos a ver pues funciones básicas que vienen implementadas con este lenguaje y ya empezaremos un poco a entender la estructura de las funciones, por ejemplo vamos a ver las funciones sac, min y max y bueno pues esto simplemente nos sirve para distintos objetivos, por ejemplo sac nos devuelve el número consecutivo que nos al que le estamos pasando, si yo le doy un 9 pues ahí me da el 10, si le doy la A me devuelve la B, así que Haskell tiene implementadas internamente unas listas de datos y lo que hace esas listas de datos es que si uno le da un dato, él te devuelve el siguiente a esa lista que ya tiene almacenada, es así de sencillo, entonces lo que tenemos que pensar en esto es que cuando hacemos una llamada de una función normalmente si venimos de lenguajes como javice++ lo que hacemos es así, ponemos el número de la función y después entre paréntesis les pasamos los parámetros, por ejemplo podemos pasar un 10 y un 8 y lo que hacemos es separarlos con comas por ejemplo y ya de ahí pues aunque le pongamos el punto y coma no, pero la cosa está en que se pasa por paréntesis y separa todos los parámetros por coma, en Haskell no, en Haskell tú pones el número de la función, después pones los parámetros todos separados por espacios, sin comas, sin nada y él ya sabe que tiene que hacer con cada cosa, así que si cuando yo le pongo el sac2, él ya sabe ¿no? si le pongo un sac-3 me da un error ¿no? porque pues no es un dato que esté dentro de esa lista ¿entienden? entonces ahora por ejemplo voy a limpiar esta pantalla, bueno voy a dejar esta función para que se vea ahí, sac2,3, si yo ahora por ejemplo utilizo la función min, uy perdón, min lo que hago es que me va a dar el número más pequeño de los que yo le pase, así que si yo le paso el 9, el 2, el 6 y el 3, el 6 no le pulsé, el 6 y el 3, me da error porque esta función está creada para recibir dos parámetros, no tantos parámetros, pero si yo ahora por ejemplo le doy min y le pongo 9, 4, ahí sí, si le pongo min, 9, 4, 2, 9, 4, 2, claro es que le he puesto así, 9, 4, 2, me da otra vez ahora ¿no? entonces min me da el número más pequeño de los que yo le pase, pero ahí tienen dos parámetros y me da el más pequeño, voy a borrar de nuevo, y ahí le pongo las primeras para que tengamos una referencia, 1,000, 5, 2, y ya está, y ahora si digo max, me sucede lo mismo, me devuelve el valor más mayor que haya, entonces si le pongo aquí un 12 y un 78.3, pues ya vieron como él no, ahí no tiene problemas con si un dato es entero o decimal, simplemente me devuelve el valor, el más cercano. Y ahora yo esto puedo combinarlo, por ejemplo ya que puedo decir max, y le digo 4, y ahora en vez de pasarle un 8, le voy a pasar esto, saz 7, no perdón, me faltó el paréntesis, más 4, y aquí le paso, ahí vieron, hay que especificar los paréntesis. Entonces, lo que hace Haskell es que, coge esta llamada a esta función, la resuelve, retorna el valor, aquí interpreta un 8, y ahora llama a la función max, y le devuelve un 4 con su 8, esto nos sirve para hacer diferentes combinaciones, por ejemplo, si yo aquí pongo, que me diga el número siguiente de, y ahora pongo entre paréntesis, la siguiente función a la que voy a llamar, max, el máximo de 8 y 6, el máximo de 8 y 6 es 8, y el número siguiente es 9, ahí me da 9, y puedo combinarlo más, si yo aquí le pongo, que me dé el número máximo de 8, y el mínimo de 34.6 con 90, el mínimo de 34.6 con 90 es 34.6, y el máximo de 8, 34.6, es 34.6, y el siguiente 34.6, pues es 35.6, ahí lo tiene. Entonces, esto acostúñense a verlo así, Haskell no funciona pasando los parámetros, entre paréntesis, sino que se pasa entre paréntesis, todo el valor, al que se quiera tener, un retorno, de un valor de cantidad, es decir, si yo aquí lo que quiero, con esto es, que Haskell me devuelva, un valor, ese valor todo, le devuelvo, lo meto entre paréntesis, y le envío, la función con sus parámetros, pero recuerden, no estoy mandando, no estoy mandando, estos parámetros entre paréntesis, sino que simplemente estoy haciendo la llamada, a esta función, para que me devuelve un valor, y eso ya lo interpreta esta otra llamada a la función, así que Haskell, en esto lo referimos, cuando decimos que es un lenguaje funcional, donde el peso de los valores, lo tienen las funciones, y no las variables, como en otros lenguajes. Bueno, pues espero que les estén gustando estos tutoriales, y para el siguiente vídeo, pues vamos a ver más cuestiones, así que pueden darle like, suscribirse, y nos vemos en más tutoriales.